A esta hora de la noche nos encontramos en la Plaza de Armas de Guaral, donde han venido familiares de una comerciante que está desaparecida desde el día 24 de octubre. Vamos a hablar con uno de sus familiares. Señora, ¿cómo está? ¿Qué es lo que ha pasado, señora? Mi sobrina desapareció en su siguiente día, nomás, 23. Día 23, día 23, en el mediodía le ha pasado esas cosas. ¿En qué circunstancias desapareció su sobrina? Mi sobrina dice, ha salido a vender al mercado modelo, y de ahí desapareció, ¿dónde ha ido? No sabemos nada, nada. Yo también, después de una semana todavía me han llamado de sierra, mi hermano, ahí todavía. ¿Usted pensaba que su sobrina de repente había ido a la sierra? No, todos me han venido, mi cuñada, todos, su hermano, todos a buscar. ¿A qué se dedicaba ahí en el mercado modelo? Vendían, venden grano seco, menestras de verdura, también venden. Vamos a conversar con las familiares también que está acá, señora. La persona que tenía su posición en el mercado. Sí, vendía al costado de mis puestas, es mi vecina. Sí, una compañera de trabajo, bueno, ha hecho un viaje, antes había viajado. Una semana, se fue el lunes, regresó y me dijo que se iba de viaje. Y volvió a regresar de nuevo el día 23, salió a mediodía, cerró su puesto, se fue, y me dijo que por favor le cierre el puesto, pero no me dijo a dónde se iba. De ahí a la señora no se sabe a dónde se ha ido, con quién se ha ido. Le he llamado, el martes le llamé, no me contestaba, su celular solamente sonaba. De ahí no se sabe qué es lo que ha pasado con ella. Señora, usted es familiar también. Sí, mi prima es. Señora, ¿qué cree usted que puede haber pasado? ¿A dónde se fue de viaje? Mi prima no se han salido, dice, después de las 2 de la tarde, dice. Pero de ahí no sabe ni por dónde ha ido. A su hijo, dice, han dicho, voy de Nica, cobrar. Un señor me deben de ahí, voy a cobrar. Y su hijo nomás se declaran así, nada más, y por eso nosotros queremos apoyo. ¿Han denunciado ya ustedes a la policía? No, mi primo se está andando, sí. Entonces no sabemos si está vivo o está muerto. Hasta ahorita no hay apoyo. ¿Cuántos días lleva desaparecida? Y hasta allá, hoy día, 15 días. ¿Cuántos hijos tiene? Tres hijos tienen. Sí, tres hijos tienen. ¿Algún teléfono donde la gente puede llamar si tiene un rato? Sí. El número es el 938-244-314, ¿no? Sí, por favor, que ayudan a buscar a todos, en todos los sitios, en apoyo, necesitamos más. ¿Ustedes han llamado a los hospitales, a las comisiones? No, han ido a buscar a mis primos, mis tías, todos. Sí, ya buscaron, ya no la encontramos. Pues queremos encontrarlo, sí o sí, vivo o muerto, pero queremos ser. ¿Cómo se llama la señora? Segundina Champa Pachaca. ¿Segundina Champa Pachaca? Sí, sí, 41 años es. Segundina Champa Pachaca es la señora que está acá en la foto. Ella trabajaba en el mercado modelo, tenía su puesto de menestras. Segunda es, según manifiestan a sus familiares, salió a visitar a un familiar para poder cobrar un dinero y ya no pudo regresar. A un llamado, señores de las autoridades. ¿Qué le diría a usted a las autoridades? Justicia, queremos justicia, queremos justicia. Justicia, apoyan todos, nunca borro. La gente pobre tiene que ayudar. Somos pobres. La gente pobre tiene que ayudar a las autoridades, porque ellos son muy pobres, esta gente, ¿no? Necesitamos. Agradecemos la presa que está presente acá y todos los trabajadores somos mercados. Sí, señor. Todos somos trabajadores, vecinos de ella. Trabajamos en la misma calle, en la mayor parte. Y que nos apoyen, por favor. Esta es la persona, Justina Champa, es la persona que está, Pachacá. Estos son otros de los teléfonos, al cual ustedes pueden llamar. Entonces, los familiares y amigos se encuentran haciendo vigilia aquí en la Plaza de Armas. ¡Justicia, justicia, justicia, justicia! ¡Queremos justicia, justicia!